Bienvenidos internautas, hoy venimos con un juego demencial en donde eres un pollo, pues resulta que el mundo ha sido conquistado por demonios y obviamente no te vas a dejar dominar, algo curioso pues resulta que tu papel será darles cabezazos para vencerlos, te enfrentarás a poderosos jefes y podrás mejorar hasta el punto de lanzar misiles, no le busques sentido, solo disfrútalo. Como tal, sos un pollo guerrero que podrá volar, algo que de por si ya es raro, pero bueno, el caso, tendrás que presionar el lado izquierdo o derecho de la pantalla para moverte en esas direcciones y dejar de presionar para dejarte caer, en caso de que recojas habilidades o herramientas podrás utilizarlas al deslizar el dedo hacia arriba y nada más. Esas son tus armas básicas para el combate a muerte con la legión de seres que han venido a ocupar la tierra. Los niveles suelen variar uno de otro, sin embargo comparten enemigos y objetos, solo que las habitaciones o zonas son diferentes, tendrás que moverte en cada una acabando con todos y en algunos casos buscando llaves ocultas en cajas, para así poder pasar al siguiente nivel. Mientras avances, sigues recogiendo monedas. Estas tienen dos funciones. La primera es comprar nuevos personajes, pues por el módico precio de 40.000 monedas, bien podría ser una salchicha. El otro uso es para mejorar y desbloquear habilidades como un imán que atraiga en cierto grado las monedas, vida extra para resistir más, la habilidad de poner huevos que caerán sobre tus enemigos y por alguna extraña razón lanzar cohetes que ni preguntes de dónde los saca porque no lo sé. Como dato especial, el juego tiene como desarrollador a Thomas K. Jung, el mismo creador de la trilogía Dadish, y como no, también trae una secuela. Podrás seguir siendo el pollo aterrador que destroza demonios y salva al planeta. El juego tiene un peso de 41 MB y no requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4,4 en la Play Store y es totalmente gratis. Lastimosamente, no hay creadores de contenido de habla hispana, pero al menos hay buenos videos en la red, como los jefes a los que podrías enfrentarte. Sinceramente, el juego es muy divertido, y pues aunque solo debes presionar izquierdo a derecha, el hecho de que con solo eso esquives trampas, balazos y llegues a tus enemigos, le da un toque interactivo muy entretenido. También tiene el bonus de que si pierdes, te dan un último intento y que ser un pollo está mamalón. Por cierto, si es en otro juego que trae el canal, pueden dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido. Gracias por ver el video.